Hola a todos y bienvenidos a El Futuro del Trabajo para los Latinos de Dream to Succeed. Aquí es donde los líderes profesionales y estudiantes se unen para aprender más sobre el crecimiento, cultura. Mi nombre es José Pírez y soy el CEO de Global Excellence y estoy muy emocionado de ser su anfitrión para este evento de dos días para latinos en todo el mundo. Estoy muy emocionado sobre nuestro siguiente orador y de verdad nuestro siguiente morador también para el panel que se enfocará en el futuro del trabajo, el emprendimiento, fintech y CRM. Tengo el placer de presentarles, déjenme ver, ¿dónde está Rudy? Rodolfo Rivera, ¿está allí? ¿Está con nosotros? Voy a esperar a Rudy para que prenda la cámara. No veo a Rudy, así que voy a simplemente avanzar con el resto de nuestros panelistas. Veo a Felipe Martínez con nosotros, José Arias, Day Ferlapati con nosotros. Hola, es genial tenerlos aquí con nosotros, con fintech, emprendimiento y CRM. Rodolfo Rivera iba a estar con nosotros, pero vamos a ver. Por favor, voy a presentarlos rápidamente. Rodolfo, Rudy, te estamos esperando que se prenda tu cámara. Ahí está Rudy. Rudy, gracias por unirtenos. Acabamos de comenzar, así que voy a presentarlos rápidamente para la audiencia. Rudy, gracias por unirtenos. Sé que tienes mucho que hacer. Gracias por tomarte el tiempo de estar aquí con nosotros, con nuestra audiencia global, en este panel tan importante sobre el futuro del trabajo, el emprendimiento, fintech y CRM. Entonces, Rodolfo es el consejero en jefe internacional de una compañía perteneciente a Fortune 500, y además cuenta con mucha experiencia en litigación internacional y negocios en Latinoamérica, Europa y Asia. Pero lo más importante es que él será el anfitrión de este panel. Rudy, muchas gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Por favor, presenta a los panelistas. Sigan ustedes con la conversación. Yo volveré con las preguntas de la audiencia. Hola, gracias. ¿Pueden escucharme bien? Te escuchamos muy bien. Genial. Gracias. El resto de los panelistas, por favor, preséntense. Felipe, ¿por qué no comenzamos contigo? Sí, claro. Gracias a todos por invitarme. Soy Felipe Peñacoa. Siempre he trabajado en la industria bancaria, sobre todo en tecnología y transformación. Y aquí hay una historia que quiero compartir para ilustrar el potencial que la TAM como región tiene. Soy originario de España. Tal vez mi acento lo muestra. Pero comencé mi carrera en Latinoamérica. Esa es la realidad. En Colombia y Venezuela. Hace unos 25 años. Y eso fue cuando distintos bancos, sobre todo de Europa, estaban comprando instituciones financieras en la TAM. Y trajeron talento desde Europa. Esa fue una época en la que todo funcionaba con premisa de ser físico. Y pensaron que tal vez no podían encontrar talento en ese momento para hacer lo que necesitaban hacer en esos distintos proyectos. Así que comencé allí en Colombia y Venezuela. Y vivía en distintos países. En distintos tipos de bancos tradicionales. En fintech. Distintos proveedores. Pero lo que quiero hacer notar de mi historia. Y obviamente es volver a Latinoamérica de manera regular. Y las cosas han llegado a ser opuestas. En el que vemos que la industria bancaria cada vez más usa talento de la TAM. Ahora que hay nuevas tecnologías que permiten que la gente trabaje de manera remota. Desde distintos lugares. Hace poco estuve en Colombia, en Medellín. Una ciudad que está floreciendo en términos de startups. Y nuevas compañías que ofrecen sus servicios. Y de hecho, apoyan a compañías de todo el mundo. Así que realmente es un placer ver que las cosas han cambiado tanto en esos 25 años. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muy buen talento en la TAM. Sobre todo la gente joven. Y de verdad ofrecen sus servicios. Y se dan cuenta de su potencial. No necesitan emigrar o viajar. Y eso añade mucho a la diversidad de las distintas perspectivas. Y trasfondos que la industria valora tanto. Así que hablaré más en detalle. Pero estoy feliz de poder ser un aporte en esto. Y estar aquí con ustedes. Gracias. Y podríamos tener a José. Por favor. Y después de José será Dai. Gracias, Rudy. ¿Me escuchan bien? Estoy chequeando. Sí, te escucho. Sí, genial. Soy José Arias. Es un placer conocerlos. Gracias por invitarme. Es un placer estar aquí. Yo nací en Ecuador y crecí allí. Soy de Guayaquil, en la costa. Estuve allí unos 20, casi 27 años. Sobre mí. Me da curiosidad las computadoras cuando era niño. Cuando mi papá llegó a casa con la primera computadora que había visto en mi vida. Y dije, vaya, esto es increíble. Esto es un lugar en el que yo tengo que estar toda mi vida. Y siempre sentí curiosidad sobre los videojuegos. No solamente las computadoras, sino que todo lo que tuviese que ver con la tecnología. Voy a Puerto Rico y creo que ya llegué hace 12 años. Sobre mi historia, cuando me mudé a Puerto Rico, voy a compartir un poco más sobre mis consejos y sobre algunas de las cosas que siempre recomiendo y cosas que llevarse consigo. Pero una de las cosas que hice fue mudarme a un lugar que no conocía. Lo he hecho muchas veces ya. Y me ha ayudado a crecer muchísimo. Estudié telecomunicación. Soy ingeniero también. Comencé mi carrera en el lado técnico. Era un desarrollador de aplicaciones al comienzo de los 2000. Pero luego hice una transición hacia el lado de los negocios. Y cuando me miro a mí mismo presentándome y explico sobre lo que sé, y pareciera que es genial poder compartir la experiencia que tenemos, el impacto que hemos tenido en otros también. Y así es como finalmente hice la transición al lado de los negocios. Y empecé a estar en ventas con un conocimiento técnico que da un valor agregado. Porque tienes ese conocimiento y puedes trabajar y dar el mensaje de mejor manera. Y luego comencé a trabajar con Microsoft. Y trajemos a Microsoft al Caribe, a Puerto Rico y finalmente a Texas. Me terminé mudando. Donde llegué como un año atrás. Y ahora, bueno, estoy en Chicago. Vivo en Chicago en este momento con mi familia. Tengo tres niños. Ahora estoy trabajando con ventas desde hace tres años. Y estoy a cargo de la Costa Este para toda la industria. Estoy muy feliz de compartir todo lo que necesitemos saber sobre CRM. Conocido también por todos nosotros. Y es importante ser un ingeniero, la ciencia, todas esas cosas que me encanta poder compartir con el panel hoy. ¿Nos puedes contar un poco tu historia, Day? Y luego vamos a discutir. Absolutamente, Rudy. Estoy muy honrado de ser parte del panel y también muy emocionado de todas las fortalezas y todos los que han estado en estos paneles de Dream to Succeed. Mi nombre es Dayfer Laparty. Soy inmigrante. Llegué hace 25 años a Estados Unidos. Comencé mi compañía. Fue bien. Y quería contarles tres preguntas o responder tres preguntas. ¿Por qué vine a Estados Unidos? ¿Y por qué comencé mi negocio? ¿Y por qué quiero también devolver la mano? ¿Y cuáles son las tendencias más importantes que están sucediendo en estos tres o cuatro minutos de presentación? ¿Por qué vine a Estados Unidos? ¿Cuál es la razón de la que emigré? En 1969, Neil Armstrong puso su pie en la luna. Y se vio en todas partes, incluyendo India. Y eso me inspiró. Que alguien de Estados Unidos, de hecho, fue a la luna y caminó. Eso debe ser un gran país. Así que quiero ir para allá. Y terminé aquí. Así que lo primero, lo más importante, tener un sueño. Puede ser muy imposible. O puede ser difícil. Pero tener un sueño va a suceder. Yo tenía un sueño. El sueño de venir a este país. Y, ¿saben? Mi vida. Tuve la oportunidad. Tomé ventaja de esas oportunidades y llegué aquí. Lo segundo. ¿Por qué comencé con un negocio? Trabajé 15 años antes de comenzar mi propio negocio. Y lo que sucedió es que cuando vine a Estados Unidos, uno de mis compañeros de clase, que de hecho copiaba mis notas antes de cada examen y pasaba los exámenes, y yo le dije, él comenzó un negocio y se convirtió en billonario. Ni siquiera millonario. Billonario. Y dije, vaya, es increíble ser emprendedor. Así que crea una gran cantidad de riqueza, resuelve problemas. Así que lo voy a hacer. Y allí llegó la siguiente inspiración. Él se convirtió en billonario y eso me inspiró a comenzar mi propio negocio. Y sí, él lo podía hacer tú también. Y después de eso, tuve éxito en mi negocio. Quería devolver la mano y comencé una compañía, una organización para ayudar a que los estudiantes tengan las becas para obtener educación. Sobre todo de las áreas remotas de India. Así que hemos hecho eso. Más de 100 estudiantes han obtenido estas becas y el 50% de ellos no tienen trabajos. Y dije, bueno, tenemos que ayudar a estos estudiantes. Hay tanta gente con pocas oportunidades. Así que, ¿quién crea las oportunidades? Los emprendedores. Así que me dije, bueno, voy a ayudar. A los estudiantes. Miren a los emprendedores como una opción viable. Y es allí donde creamos, creamos el proyecto Moonpreneur para ayudar a las familias, a los estudiantes, para que vean el emprendimiento como una opción real. Mi amigo que tomaba mis notas y pasaba los exámenes, comenzó un negocio y se convirtió en billonario. Tenemos que pensar entonces así que el emprendimiento es la forma de avanzar. Y si lo hacemos, podemos tener mucho éxito. He visto a Beto Pérez, que tomó un baile de zumba a todo el mundo y se volvió muy exitoso. Así que hay características únicas que tienen los latinoamericanos y pueden usar. Ahora, hay dos tendencias masivas que están sucediendo en las que todos deben saber. Mucho dinero va a salir de allí. Vimos a Elon Musk volverse muy rico debido al autoeléctrico. Y es debido a la energía sostenible. Así que los vehículos eléctricos, Estados Unidos, el Congreso ha mirado ahora y ha dado miles de millones para ayudar a que se genere la red eléctrica para los autos y se vuelva normal. Y es una inversión muy grande. Está sucediendo mucho. Lo siguiente es los chips. Hay una ley de chips. El Congreso también está invirtiendo masivamente. ¿Y por qué está pasando todo esto? Porque las cadenas de suministro se han roto debido a COVID. Hay muchas fábricas y muchas cosas que necesitamos. Van a llegar a Latinoamérica y Norteamérica. Son tendencias enormes. En los próximos pocos años vamos a generar miles de millones. Si pueden potenciar sus carreras en estas cosas, van a despegar justo como Elon Musk lo hizo. Fue a Sudáfrica y se convirtió en el hombre más rico porque resolvió el problema de mantener a los humanos en el planeta. Gracias, Rubén. Lo que es interés y... ...who you've been providing the notes to. ¿Por qué no? Es las notas. ¿Por qué no? ¿Qué quisiera decir? Siempre vemos el exigente. Y oftentimes, there's this thing now called the imposter syndrome, where perhaps I don't deserve to be successful. Pero en la cantidad de desafíos para los inmigrantes que hay en el país de diferentes partes. Esos desafíos transforman en ventajas. Porque... Uno no... Uno no... ...the... ...the effort... Si uno no hace el esfuerzo... ...and even the early people who came to this country... ...stilfarrar... ...but who knew their kids were going to be educated... ...now their kids are not... So I'd like to... Just by way, my introduction... ...on the Chief International Council... ...he estado trabajando en una gran empresa... ...una empresa muy grande hace varios años... ...y como abogado, trabajé mucho con la tecnología. El mundo legal se ha convertido en algo digital... ...y como abogado, me dio cuenta que tengo que hacer mi propia tecnología. Esto es algo interesante y quiero... Tú mencionaste algo que presento una pregunta para todos y daré una respuesta corta. ¿Cómo es tu definición de emprendedor? Hay una diferencia grande... ...porque ambos pueden ser exitosos. Felipe, empecemos contigo. Danos una definición de lo que tú crees que es un emprendedor. Ser un emprendedor comienza con una idea... ...pero no vale nada si no se implementa. Un emprendedor es alguien que busca ideas para innovar. Es valiente, trabajador, constante... ...y trabaja arduamente para implementar su idea con flexibilidad... ...y ajusta su idea a cómo se va funcionando. Prueba si funciona o no... ...hasta que esa idea se haga realidad. Creo que es 20% innovación e idea y 80% trabajo duro y perseverancia. 10% intelecto y 90% transpiración. Así es. Hay una cita... ...de Stride, que fue fundado de dos hermanos de Irlanda que eran muy jóvenes. Siempre dicen... ...que si hubiesen sabido lo difícil que iba a ser la industria, lo regulada que era... ...quizás nunca hubiesen comenzado la empresa, pero fueron... ...trabajaron arduamente hasta perfeccionar la empresa. La empresa y ahora vale unos 100 mil millones. A veces la ignorancia es una bendición. Es bueno ser ignorante. José, ¿cuál es tu definición de emprendedor? Para mí... ...es algo como comenzar algo nuevo. Quizás alguien que tiene ideas... ...que no tiene miedo de mostrar esas ideas. Y saber por qué y a dónde quiere ir. Eso es importante. A veces... ...nos retenemos porque tenemos el miedo al fracaso. Y no debería ser así. Ser un emprendedor para mí... ...no es solo crear una nueva empresa... ...sino también... ...si se tiene una idea... ...o que puede ayudar a las personas... ...o cualquier idea que se tenga... ...hacer que ocurra. Ser obsesivo... ...con esa idea. Para mí eso es ser un emprendedor. Y tú, Dave... ...Rudy, los emprendedores... ...solucionan problemas. Nosotros resolvemos problemas. Si, por ejemplo... ...si estoy esperando un... ...bus... ...para ir al trabajo... ...pero tengo... ...miedo de que no llegue... ...entonces consigo un taxi... ...o trabajo... ...resuelvo el problema. Todos nosotros somos... ...personas que resuelven problemas. Pero no solo resuelven sus propios problemas... ...sino problemas de la sociedad. ¿Por qué Elon Musk es exitoso? Porque él... ...está resolviendo el problema... ...de sostener la vida en el planeta. Una vez que empecemos una vida... ...una guerra nuclear... ...nada va a mantenerse en el mundo. Si vamos a marzo... ...a Marte... ...si podemos vivir en Marte... ...entonces... ...si algo ocurre en la Tierra... ...por ejemplo, un asteroide nos golpea... ...entonces... ...los humanos podrán ir a vivir a Marte... ...y reconstruir. Eso es... ...resolver problemas. Problemas... ...todos tenemos la origen de ser un emprendedor. Solo tenemos que pensar... ...en una audiencia más grande. Y es un problema que tenemos que escalar. Y así las personas se vuelven... ...exitosos. Él se convirtió en alguien exitoso... ...el ANMACS... ...porque él está... ...resolviendo problemas... ...que ninguna otra institución quiere enfrentar. Así se van a crear más trabajos... ...y serán más exitosos. Él está exitoso porque agarró... ...el problema más grande... ...y se puso a resolverlo. Todos podemos tomar un problema... ...y escalarlo. Y podemos ser... ...muy exitosos... ...en términos de trabajo... ...del mundo... ...estandar de vida. Todo comienza con resolver un problema. Me encantó escuchar lo que dijo Day. Este es un libro... ...que significa... ...piensa como un ingeniero... ...de Kurumalabar. Es muy famoso. Es un ingeniero... ...y profesor... ...creo que es de India. Y él insiste en esa idea. Los ingenieros... ...resuelven problemas diarios... ...y con eso... ...cambian las vidas de muchas personas. Y la tecnología... ...y ciencia... ...cómo progresa... ...se ha hecho cada vez más fácil... ...hasta el punto que tenemos... ...la posibilidad... ...de todos de ser ingenieros... ...e implementar esas ideas. Es algo que me gustaría... ...comentar. Todos podemos... ...convertirnos en algún tipo de ingenieros... ...y con eso... ...resolver problemas diarios... ...y cambiar las vidas de muchas personas. Day mencionó a Elon Musk... ...y él es muy exitoso. Pero... ...pero él estuvo a punto de fracasar. Si ese... ...cohete... ...no hubiese... ...funcionado... ...habría... ...quedado en la quiebra. Por lo tanto, creo que hay muchas oportunidades... ...para los emprendedores. Yo comencé a trabajar en los 90... ...y mi primer computador tenía... ...discuits... ...dos... ...dos entrados para discuits. Y ahora mi teléfono tiene más memoria... ...de lo que ese computador nunca tuvo. Por lo tanto... ...hay que ver... ...las minorías... ...en la tecnología... ...porque... ...eso para mí... ...es la última frontera... ...es la última frontera de la expansión. Todo va a tener algún tipo de... ...tecnología... ...todo. ...y para los inmigrantes... ...es una gran oportunidad... ...¿o no? Porque en este país... ...desafortunadamente... ...no tenemos todos los recursos... ...por lo tanto... ...es una oportunidad... ...para que otras personas vengan. Había una pregunta en el chat... ...¿qué puedo ir a estudiar allá? ¿Qué puedo ir a estudiar allá? ¿Qué puedo ir a estudiar allá? ¿Por qué todo es móvil o no? Ahora todo puede ser hecho en línea. La tecnología se puede llevar... ...a cualquier punto. Son más asequibles... ...y más disponibles para todos. Incluso hay plataformas... ...donde se puede aprender... ...de manera gratis... ...como Platzi... ...que fue fundado por un... ...colombiano a propósito. Y... ...las cosas están disponibles... ...donde uno esté. Se necesita un compromiso... ...trabajo arduo... ...pero se puede hacer... ...desde cualquier punto. El mensaje instantáneo... ...fue creado por un... ...programo israelí. Dei. Rudy, creo que la tecnología... ...la... ...es algo natural. Utilizan... ...Google... ...teléfonos... ...ellos están más adaptados... ...a la tecnología... ...que nuestra generación. Por lo tanto... ...creo... ...que tiene que ver... ...con tener curiosidad... ...innovación... ...una vez que tengan... ...la innovación... ...y la curiosidad... ...para resolver un problema... ...podrán hacer cosas... ...impresionantes. Actualmente... ...un youtuber... ...que conozco... ...algunos de ellos... ...que conozco... ...que no están en los Estados Unidos... ...ganan más de... ...medio millón de dólares... ...es cada año... ...sentado en casa... ...haciendo... ...videos... ...de YouTube... ...eso es una locura... ...uno está en Australia... ...y otro está en Sudamérica... ...por lo tanto... ...ellos pueden tomar un problema... ...el problema... ...es... ...que las personas... ...toman un problema... ...y los resuelven... ...una persona en Australia... ...gana más de medio millón de dólares... ...sólo... ...haciendo... ...videos... ...al respecto a Tesla... ...pero tenemos... ...algo más adicional... ...en muchos de nuestros países... ...mi madre es de la República Dominicana... ...y emigró... ...mis hijos de 18 años... ...tienen los beneficios... ...que nunca tuvimos... ...nunca tuvieron que luchar para nada... ...pero si alguien tiene... ...un entrenamiento en tecnología... ...porque la tecnología no estaba... ...para eso es este programa... ...o no... ...ahí es donde pueden progresar... ...ahí es donde necesitan ayuda... ...o no... ...absolutamente... ...creo que hay que ayudar... ...la generación... ...que está... ...que es... ...acostumbrada a utilizar la tecnología... ...pero hay muchos estudiantes... ...estudiantes de este programa... ...son estudiantes que van a la universidad... ...utilizan su teléfono... ...conocen Google... ...tienen acceso a la internet... ...y... ...aunque no estén en casa... ...pueden estar en acceso... ...con la universidad... ...o la biblioteca... ...visité... ...Sao Pablo... ...Cuba... ...Brasil... ...he visto a la juventud... ...son impresionantes... ...incluso en Cuba... ...con todos los contratiempos que tienen... ...todavía lo tienen... ...que comentas al respecto... ...desde mi punto de vista... ...he visto... ...en los últimos... ...10 años... ...muchas empresas... ...buscando... ...trabajadores... ...fuera de los Estados Unidos... ...para trabajar... ...en área de ventas técnicas... ...o en cualquier área... ...en la industria de la tecnología... ...he visto empresas... ...que han adquirido... ...alguien después... ...de trabajar... ...un año... ...hay una empresa... ...en Uruguay... ...que tenía muchos... ...programadores... ...ellos compran... ...la empresa... ...uno de los casos que vi... ...que veo siempre... ...son estas empresas... ...que trabajan... ...por ejemplo... ...con Amazon... ...Google... ...Excel Force... ...que buscan... ...trabajadores... ...fuera de los Estados Unidos... ...y eso ocurre todo el tiempo... ...he visto... ...en muchas empresas... ...que hacen... ...implementación... ...CMR... ...y que tiene gente... ...en todas partes... ...tiene gente... ...en Brasil... ...en India... ...en China... ...de nuevo... ...creo que... ...el potencial... ...es enorme... ...sin importar... ...donde uno esté... ...Luis... ...tengo curiosidad... ...cuando era niño... ...quería tener... ...Internet... ...que había comenzado... ...me tomó... ...dos... ...dos... ...semanas... ...ser... ...un administrador... ...desde mi computador... ...puedo hacerlo ahora... ...las nuevas... ...generaciones... ...tienen acceso... ...a todas estas herramientas... ...sí... ...lo que yo quería decir... ...es que... ...vemos cada vez... ...más... ...compañías... ...y... ...estas están tratando... ...de construir... ...un ecosistema... ...global... ...todos millones de personas... ...que consumimos... ...tenemos a cientos de miles... ...de personas... ...que están consumiendo... ...y... ...el ciclo... ...ha sido acortado... ...muchísimo... ...así que todas esas... ...compañías... ...globales... ...de hecho... ...están interesadas... ...en la diversidad... ...que tiene Latinoamérica... ...con ingenieros... ...como... ...testers... ...como... ...diseñadores... ...para usuarios... ...y... ...esa población... ...son usuarios... ...también... ...muy importantes... ...y creo que hoy... ...los latinos... ...y las latinas... ...tienen una de las... ...oportunidades... ...más grandes... ...para que ese potencial... ...se vea... ...vuelto una realidad... ...sin tener que irse... ...a otro lado... ...ofrecer su talento... ...sus sabibilidades... ...sus ideas... ...y eso es una... ...maravillosa oportunidad... ...está allí... ...ya está allí... ...la diversidad... ...es otro tema... ...importante... ...pero... ...algo que me parece... ...muy importante... ...hay gente... ...con la que he trabajado... ...que se ha graduado... ...de Harvard... ...de Yale... ...y... ...tienen todas... ...estas oportunidades... ...porque tienen la... ...posibilidad... ...de ir a estas escuelas... ...pero... ...no todos... ...los que... ...tienen acceso... ...a ese tipo de educación... ...pero la belleza... ...de la tecnología... ...es... ...que es... ...una gran forma... ...de que se... ...equipare... ...todo... ...socialmente... ...no importa... ...si estás en Princeton... ...o Harvard... ...si diseñaste esto... ...y le va bien... ...¿sabes? ...es increíble... ...estoy en una conferencia... ...legal aquí... ...y es todo... ...sobre tecnología... ...y un grupo... ...de chicos jóvenes... ...recibieron... ...financiamiento... ...para... ...arbitrar... ...con... ...eh... ...y son chicos... ...en sus 20 años... ...y lograron... ...este... ...motor... ...de búsqueda... ...para litigación... ...no importa... ...qué color... ...tengas... ...tu raza... ...de dónde vengas... ...tu edad... ...necesitamos gente... ...la tecnología... ...porque... ...equipara todo... ...absolutamente... ...estoy totalmente... ...de acuerdo contigo... ...Rudy... ...es... ...una gran forma... ...de equiparar... ...el campo... ...y todos... ...en el planeta... ...tienen una oportunidad... ...igualitaria... ...de convertirse... ...en Elon Musk... ...de dónde vengas... ...tu raza... ...de dónde vengas... ...puedar... ...volverse... ...Beto Pérez... ...increíbles... ...oportunidades... ...hay que soñar... ...con tener éxito... ...tener grandes sueños... ...resolver un problema... ...ser resiliente... ...estas son las habilidades... ...blandas... ...que se necesitan... ...para tener éxito... ...como emprendedor... ...educación... ...o no educación... ...podemos contratar... ...a muchas personas... ...una vez que estamos... ...en el camino... ...de nuestra compañía... ...tenemos que contratar... ...ingenieros... ...entre otros... ...ingenieros móviles... ...científicos... ...a quien sea que necesitemos... ...o podamos... ...pero las habilidades... ...blandas... ...son las más importantes... ...pensar... ...y confiar en nosotros... ...que podemos hacer... ...estas grandes cosas... ...y tomar la inspiración... ...de la gente más exitosa... ...y trabajar... ...hacia ese sueño... ...hacia... ...resolver el problema... ...que has identificado... ...que quieres... ...resolucionar... ...esa actitud... ...ayuda que todos... ...se puedan convertir... ...nos quedan unos seis minutos... ...así que... ...quiero cerrar... ...con esta pregunta... ...para todos... ...y eso es... ...cuál es el obstáculo... ...más grande... ...en este momento... ...que la gente... ...que nos está escuchando... ...enfrenta... ...así que... ...30 segundos... ...vamos José... ...cuál es el obstáculo... ...más grande... ...que todos se enfrentan... ...en este momento... ...creo que hay varios... ...cuando uno piensa... ...oye... ...ya está todo listo... ...lo que estoy haciendo... ...ese miedo al cambio... ...y al fracaso... ...el riesgo... ...creo que es uno de los... ...principales obstáculos... ...también voy a decirles... ...que... ...hay obstáculos... ...en la tecnología... ...no hay obstáculos... ...todos esos... ...están en nuestra mente... ...uno tiene... ...que conectar... ...con las personas... ...creo que mencionaron... ...que no hay que olvidarse... ...que siempre hay que poner... ...a la gente primero... ...pensar en las personas... ...pensar... ...en construir relaciones... ...en conectar... ...con la mayor cantidad de gente... ...que se pueda... ...y aprender de ellos... ...en diferentes formas... ...y esto creo que es algo... ...bastante personal... ...me parece que hay que ser... ...muy amable... ...a veces uno no sabe... ...qué tan grande puede ser... ...el impacto... ...de algo pequeño... ...exacto... ...uno dice... ...simplemente ahora... ...a la persona... ...en la recepción... ...no... ...tráele un café... ...pregúntale el nombre... ...tal vez... ...exacto... ...exacto... ...se trata de hacer redes... ...networking... ...uno nunca sabe... ...eso puede cambiar... ...la vida de alguien... ...yo recomiendo... ...cuando te... ...me subas al taxi... ...en Las Vegas... ...y decir... ...oye, ¿qué te gustaría... ...que haga... ...porque me gusta la tecnología... ...y... ...si quieres hacer una app... ...tal vez puedes aprender... ...a hacerlo en YouTube... ...por ejemplo... ...por coincidencia... ...eh... ...fui a Vegas de nuevo... ...y por alguna razón... ...me subí al mismo taxi... ...y esta persona me dijo... ...oh Dios mío... ...te recuerdo... ...recuerdo que me dijiste... ...este consejo... ...y estoy a punto de terminar... ...las clases... ...sobre cómo desarrollar... ...las aplicaciones... ...y cómo... ...y voy a comenzar... ...un nuevo trabajo... ...en tres semanas... ...con esta compañía... ...muchas gracias... ...por tu consejo... ...eso... ...no sé... ...fue increíble... ...fue una conversación... ...muy feliz... ...el tratar de abrirse... ...uno mismo al mundo... ...y no olvidarse... ...que no todo... ...es sobre uno... ...Felipe... ...muy rápido... ...bueno... ...voy a insistir... ...en un concepto similar... ...las oportunidades... ...comienzan con uno mismo... ...y hay que tener... ...la mentalidad... ...hay que adoptar... ...para lograrlo... ...no es el perfecto... ...no... ...hay que tomar un riesgo... ...hay que empujarse... ...a sí mismo... ...hay que... ...seguir pujando... ...nuestra... ...aventura... ...nuestra iniciativa... ...hay que avanzar... ...y... ...puede que sean lugares... ...que nadie haya pisado antes... ...pero no hay que tener miedo... ...a fracasar... ...y disfrutar... ...de hecho... ...el proceso de probar... ...y fracasar... ...si... ...luegan... ...logran superar ese obstáculo... ...ya son mucho más poderosos allí... ...así es... ...Churchill decía... ...que el éxito no era... ...final... ...y el fracaso no era fatal... ...así es... ...30 segundos de ahí... ...y vamos a cerrar el panel... ...claro Rudy... ...yo vivo... ...en un lugar orientado a la familia... ...con mis padres... ...y con mis abuelos... ...todos vivían juntos en la misma casa... ...creo que la familia... ...es el obstáculo más grande... ...y la razón por la que hablo... ...de mi propia experiencia... ...antes de conversar... ...comenzar mi negocio... ...quise simplemente probar... ...vender vitaminas... ...esa de marketing... ...y mi... ...padre... ...padre estaba ahí... ...dijo... ...creí que te habías casado... ...con ella... ...porque tenías varios masters... ...pero estás viviendo... ...prendiendo esto... ...creo que no hubiese dejado... ...que te casases con ella... ...y eso que dijo... ...yo lo estaba haciendo... ...de forma part-time... ...pero creo que... ...lo he visto... ...la cultura latinoamericana también... ...a la gente le encanta... ...ser parte de una gran familia... ...y respetan a los mayores... ...hermanos, hermanas... ...pero... ...quienes crecen... ...y saben más de tecnología... ...sobre las tendencias... ...tienes que romper el molde... ...tienes que tomar el riesgo... ...tal vez van a molestarse... ...en tu familia... ...pero solo hazlo... ...así que ese es el mensaje... ...sabes... ...yo diría... ...si podemos hacerlo... ...cualquiera puede hacerlo... ...mi madre... ...es una inmigrante... ...de la República Dominicana... ...usábamos... ...estampas de comida... ...usábamos... ...ayuda estatal... ...y hay que simplemente avanzar... ...y... ...la miseria... ...le encanta tener compañía... ...hay gente... ...incluso familiares... ...que no quieren que... ...tengas éxito... ...porque ellos... ...sabes... ...ellos no tienen éxito... ...y no quieren que tú tengas éxito... ...quieren que tú estés allí... ...no vayas a la universidad... ...no te alejes de la familia... ...y el último punto... ...el último pensamiento que tengo... ...pero es un tema que nos apasiona a todos... ...y nos emociona... ...yo enseño una clase internacional de... ...derecho... ...nunca pensé que sería profesor... ...pero les dije a mis estudiantes... ...¿cuántos de ustedes creen que son inteligentes?... ...y dije... ...¿por qué lo son?... ...a nadie le importa... ...a nadie le importa que sean inteligentes... ...a lo que les importa... ...es que ustedes puedan entregar... ...y que puedan relacionarse... ...así que creo que el mensaje de esto... ...es trabajar algo... ...hay más oportunidades... ...la tecnología... ...de verdad... ...apoya a las minorías... ...a todas las minorías... ...ser siempre humilde... ...y trabajar con la gente... ...hacer networking... ...creo que con eso hay que quedarse... ...así que gracias... ...José... ...por dejarnos participar... ...si no... ...no se van a ninguna parte... ...Rudy... ...porque tenemos las preguntas... ...de la audiencia... ...y vamos a cerrar... ...en unos siete minutos... ...pero tenemos tiempo... ...para hablar... ...de algunas de estas preguntas... ...y la primera tiene que ver... ...con el ambiente... ...en el que la mayoría crecimos... ...y de hecho... ...ese puede ser bastante beneficioso... ...para los emprendedores... ...quiero saber... ...qué piensan ustedes... ...la esencia de la innovación... ...es la habilidad... ...de tomar una perspectiva... ...diferente... ...a un problema... ...u oportunidad... ...me parece... ...que... ...el... ...nacer y crecer... ...en Latinoamérica... ...es una gran... ...ventaja competitiva... ...porque hemos crecido... ...en el caos... ...en distintas perspectivas... ...lo bueno... ...lo malo... ...lo feo... ...mezclado... ...todo el tiempo... ...y creo... ...por lo menos... ...en mi experiencia profesional... ...eso es una ventaja competitiva... ...para los emprendedores latinos... ...pero quiero saber... ...qué piensan ustedes... ...sobre su experiencia... ...si... ...esa capacidad... ...de tener diversidad... ...de inclusión... ...es parte de nuestro ADN... ...es algo... ...que... ...ha sido... ...útil... ...en sus viajes... ...voy a comenzar con eso... ...porque... ...soy... ...el único chico... ...que no hace tecnología... ...y es que... ...mi sensación... ...es que no tenía nada que perder... ...y como no tenía nada que perder... ...ya era un fracaso en mi mente... ...ya... ...estaba viviendo con apoyo... ...así que dije... ...¿qué tengo que perder?... ...y pensé... ...¿qué tengo que perder... ...si solo lo intento?... ...porque... ...si no lo lograba... ...volvía... ...a estar... ...donde estaba antes... ...tal vez sin ningún trabajo... ...y... ...cada vez... ...que... ...daba un paso... ...daba otro más lejos... ...créanme... ...fracasé... ...hubo errores... ...pero no piensen que... ...uno no tiene nada que perder... ...al avanzar... ...sí... ...hay muchos estudios... ...que de hecho confirman... ...que la diversidad... ...es mucho más fuerte... ...que nunca... ...hace poco... ...por ejemplo... ...estuve en una consultoría... ...y entrar a las compañías... ...donde la... ...diversidad era más alta... ...tenían mayor valor... ...y eran más sostenibles... ...en periodos más largos de tiempo... ...y eso... ...de nuevo... ...es por la globalización... ...donde esas compañías... ...de verdad... ...quieren... ...tener... ...una población más diversa... ...y... ...la TAM es una región... ...muy importante para eso... ...y creo que los latinos... ...y las latinas... ...están en la mejor posición... ...de hecho... ...y ofrecen ese tipo de valor... ...a las compañías que... ...los contratan... ...y de hecho... ...ellos pueden demostrar... ...cómo realmente son... ...no... ...los latinos... ...son más apasionados... ...tal vez... ...pueden hablar más fuerte... ...pero... ...a veces tienen que esconderse... ...tienen que vestirse blanco y negro... ...y ahora... ...pueden ser tan coloridos... ...como lo son... ...porque es valioso... ...es valorado... ...por la compañía... ...en la que están... ...para la población... ...de consumidores... ...y los clientes... ...así que creo... ...que esta es una oportunidad... ...perfecta... ...es el mensaje... ...que quiero que la audiencia... ...tome de este tema... ...y se lleve consigo... ...las oportunidades... ...están allí... ...para latinos y latinas... ...mostrar cómo son... ...y solo hay que... ...entrenarse... ...perseverar... ...trabajar arduo... ...y las oportunidades... ...están allí... ...y hay que tomarlas... ...lo que yo puedo decir... ...es que... ...todo cambia mucho... ...y... ...se puede ver más diversidad... ...en cada lugar... ...en cada compañía... ...y eso es una ventaja... ...para nosotros... ...los nuevos desafíos... ...la diversidad... ...recuerdo... ...hace muchos años... ...comenzaba... ...la verdad es que mentía... ...sobre mi edad... ...porque... ...todos me miraban y decían... ...no, no, él es muy joven... ...y cómo voy a respetarlo... ...y hablo bueno... ...hace casi 20 años atrás... ...y ahora es distinto... ...si... ...eres joven... ...y sabes sobre algo... ...es... ...hay mucho valor allí... ...las compañías... ...lo valoran... ...así que... ...sí... ...viniendo de Latinoamérica... ...de verdad es buenísimo... ...pero todavía eres joven... ...no... ...han pasado solo 20 años... ...sigues siendo joven... ...sí... ...por eso estoy con... ...una barba ahora... ...cuando era joven... ...sobre todo... ...porque... ...la gente así pensaba... ...que era mayor... ...de lo que era... ...y después nunca me la saqué... ...y ahora ya no puedes mentir... ...no... ...ahora tienes que decir... ...que eres más joven... ...ya no puedes dar esa línea... ...con... ...hablar... ...algo... ...que los emprendedores... ...en India... ...dicen... ...you're looking... ...you're expanding... ...to Latin America... ...as well... ...and... ...you know... ...you have seen... ...how entrepreneurship... ...can help... ...lift people... ...out of poverty... ...tell us a little bit more... ...about that... ...because I think... ...a lot of people... ...who are in this... ...situations... ...and they're looking... ...for a way... ...in a pretty systematic way... ...what... ...what do you think... ...entrepreneurs... ...who are really... ...kind of... ...ingredientes... ...para que... ...I don't have time... ...to think about... ...being an entrepreneur... ...because I can barely... ...so... ...how can entrepreneurship... ...be a vehicle... ...for lifting people... ...out of poverty? Oh, thank you, Jose... ...you know... ...my dad... ...used to tell me... ...if you want to just... ...you work for someone... ...but if you want... ...to become rich... ...you... ...you... ...you are the boss... ...and... ...that really stayed... ...in my mind... ...so... ...se mantuvo... ...en mi mente... ...jobs and work... ...and sometimes... ...the jobs may be difficult... ...but... ...on the family... ...and the people around us... ...we got to start... ...and we got to scale it up... ...you know... ...look at... ...elon Musk... ...I mean... ...this... ...the mother and father... ...elon Musk... ...and... ...he came to... ...Canada... ...in the United States... ...for problems... ...so many thousands... ...of people... ...are working... ...for his company... ...so... ...you know... ...get our families... ...out of poverty... ...the society... ...sacar a nuestras familias... ...de la pobreza... ...nuestra sociedad... ...de la pobreza... ...organizaciones... ...and if we do that... ...organizaciones exitosas... ...y si se hace eso... ...se crean... ...más trabajos... ...for everybody... ...around us... ...and... ...we make a world... ...a better place... ...vamos a hacer... ...que el mundo... ...a un mejor lugar... ...y es... ...live... ...just... ...sustaining... ...and... ...survive... ...just work for somebody... ...but if you want... ...to make a difference... ...you want... ...si quieren hacer... ...una diferencia... ...si quieren sacar... ...alguien de la pobreza... ...tod... ...la familia... ...y las generaciones... ...futuras... ...Rudy... ...and Josef... ...thank you so much... ...for... ...esta maravillosa... ...conversación... ...on behalf... ...of our global audience... ...I want to say thank you... ...of you... ...for sharing... ...your wisdom... ...and expertise... ...I'm gonna turn it over... ...now momentarily... ...to...